¡Bienvenidos! Esto es San Juan en Noticias. Lo más importante de San Juan en un minuto de noticias. ¡Buen descanso! La primera semana del receso invernal tuvo una ocupación hotelera del 83% en San Juan. Del 10 al 16 de julio el impacto económico superó los 653 millones de pesos. ¡Suave inversión! San Juan sigue diversificando su matriz productiva y ahora promueve la siembra del algodón. Desde el Ministerio de Producción se apoya al proceso de esta materia prima. ¡A tu lado! El voluntariado social cumplió 3 años brindando contención y asistencia en la provincia. Surgió antes de la pandemia y tuvo su momento de mayor intervención durante el terremoto de 2021. ¡Suena bien! La Cátedra de Trombón de la Universidad Nacional de San Juan brindará un inspirador concierto en el Teatro del Bicentenario. La función será el próximo jueves 27 de agosto. Esto fue San Juan en Noticias. Podés seguir estas y más noticias en sisanjuan.gov.ar